Para conectarnos vía bluetooth entre la carcasa comando del volante y la pantalla o la aplicación del autoguiado, primero debemos encender la carcasa del volante y luego encender el equipo. De esta manera se vinculan automáticamente a través de bluetooth y no hay que hacer ningún paso extra. Ahí vemos como está pintado de rojo el centro del volante en la izquierda superior derecha en la pantalla del autoguiado, eso quiere decir que están enlazados a través de bluetooth tanto la carcasa como la aplicación del autoguiado. Si este punto en vez de rojo sería blanco quiere decir que no hay enlace de bluetooth.